No tiene nada de sentido este maldito vídeo, pero ha sido una tremenda locura Mirad lo que me dijo el calvo esta mañana Calvo, ¿qué haces? Arta, creo que ha llegado el momento de decirte que hay una entrada secreta a la caseta ¿Qué? Hay un túnel secreto para entrar a la caseta Pero calvo, ¿qué tengo que hacer yo para que tú me digas dónde está ese maldito túnel? Pues la verdad que quiero dos cosas ¿Dos cosas? Dos cosas Ah, no, una, dos, ¿no? Calvo, ¿y qué es lo que quieres? A ver No te lo voy a decir a ti ¿Por qué? Yo no quiero decírtelo a ti, se lo voy a decir a tu hija y a tu hermana ¿Y a mí, por qué no? Porque no quiero decírtelo a ti de momento, así que... Llámalas, ¿va? Llámalas No entiendo absolutamente nada Pero tienen que venir las dos juntas, ¿eh? Uuuh, pues eso va a ser muy, pero que muy chungo Porque ya sabéis que se está liando una partísima entre Ari y Martino O sea, una locura Así que la verdad es que eso va a estar muy, pero que muy, muy, muy difícil Martino, 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 Martino ¿Por qué te vengo a contar una noticia del mismísimo Calvo? ¡Oh, eh, oh, 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 eh, Sistra, ¿sabes lo que me ha dicho a Wilson? ¿Qué? El caso es que me ha dicho que hay una puerta secreta, un túnel, una entrada que nosotros no sabemos a la caseta Y dice que solamente te lo va a decir a ti y a Ari, pero que tenéis que venir las dos Pues qué asco de noticia Yo no voy a ir con Ari Eh, Martina, es que si no, pues yo me voy a quedar sin saber dónde está el maldito túnel del calvo, entonces Muy mala suerte No, mala suerte, no, es que Martina, yo necesito que tú y Ari, pues estéis bien para averiguar dónde está el maldito túnel Buen intento, Arca No, Martina, dame un abrazo Dame un abrazo Así que le dices solamente que sé que es mentira para que vaya con Ari Que no, hombre, que no, hombre Solamente quiero que vosotras, pues hagáis lo que dice el calvo para que me diga dónde está el túnel O sea, imagínate, llevamos cinco meses en la maldita Maximo House Y llevamos cinco meses detrás del calvo para que nos digan qué es lo que hay en la caseta Si es que además le he comprado otra maldita caseta Imagínate, imagínate Que no piensas hacerlo Vamos a hablar con Ari ya El caso es que Ari, tú sabías que aquí dentro vive un maldito genio azul que te va a conceder tres deseos Mira, voy a frotarlo y tienes que pedir tres deseos Venga, pídanos Vamos, Ari, vamos, que se me está cantando la mano de tanto frotar Hombre, que me voy a quedar aquí sin piel Vamos, Ari, por favor No, 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 eso es un deseo Ari, se me está reventando la piel Pero que ya tengo un deseo Bueno, deseo Te digo un deseo Entrar a la caseta del calvo Por favor, el último deseo Por favor, Ari, dije que queremos entrar a la caseta del calvo Vale, bueno Deseo entrar a la caseta del calvo Bien, pues lo has oído, ¿no? Maldito genio azul asqueroso Encima, encima, no, no Me acabo de acordar casualmente Me acabo de venir a la cabeza que el calvo hace dos minutos me ha dicho que Bueno, que tienes que ir tú y Martina juntas A la caseta del calvo para que os diga que hay un túnel secreto No Porque a mí no me lo quiere decir No, no, no Y encima ayer me hizo un pedazo de broma Que sepas que voy a tener una venganza Bueno, dice Ari que Martina Yo no sé si fue Ari a sí misma o Martina a Ari Que básicamente, vamos, Ari, que si tampoco entra un papel film Que si le reventaron el vaso Que si después un palito petardazo Sería hacerme autodaño Así que lo tendréis justamente por ahí arriba Para que veáis básicamente el vídeo Porque fue la hostia Pero Ari, por favor El genio de la lámpara Dice que no cumplirá absolutamente ninguno de tus deseos Si no vas con Martina a la caseta del calvo Para que os diga dónde maldita mente está el túnel Porque me acaba de decir que básicamente hay un maldito túnel En una puerta secreta No pienso ir Y menos si está Martina Pero Ari, en serio Me ha dicho el calvo que hay una maldita entrada secreta Pero si va Martina no voy No, es que me ha dicho que a mí no me lo quiere decir Y que solamente te lo diré a ti y a Martina Pero si vais juntas Si vas a estar calentándome la cabeza Con Martina y Martino y Martina Vete, vete, Martina Martina, Martino, Martina Ya, hombre Pues nada, vamos a dejarle el genio justamente por aquí He tenido una idea súper, pero que es súper buena En el caso es que aquí tengo dos pulseras De una chica que me las regaló No sé para quién me las regaló Pero fijaros que son dos pulseras exactamente iguales Entonces el caso es Vamos a ver si le regalo una a Martina y una a Ari Después las junto a lo mejor yo que sé Hay una conexión súper, mega, ultra, inesférica Universal que conecta sus mentes y hace que se lleven bien Y que me ayuden para que el calvo me diga Dónde está un túnel secreto para entrar a su caseta Porque imaginaos que después de cinco meses Averiguamos lo que hay en la caseta del calvo Sería súper, mega, ultra, épico Por lo cual no olvides suscribiros acá Que es total, pero que es totalmente gratis Dos vais a salir también saludados Porque ya sabéis que tenemos una maldita pantalla en el cuarto Donde salen todos los nombres Eh, perdón Ari, eh, me estoy refiriendo a esta pantalla Que por ejemplo El AdioWayNircon y Wayu34 se acaban de suscribir Por lo cual un saludo muy, pero que muy fuerte para vosotros Y muchas gracias por suscribiros Y también tenemos la de Instagram y la de TikTok aquí Juanmi un saludo Y aquí voy un poco más rápido Mototatico, un saludo muy fuerte Adiós Me voy ya, me voy ya, tranquila Y aparte ya sabéis que hay a las 8.40 un vlog diario de mi vida De mi día a día Por lo cual en la vida os vais a aburrir en mi canal Porque es que imposible Y vivir al máximo A ver Martina, la verdad es que tenemos Eh, pues aquí No, pues Está aquí A ver Martina, resulta que le he dicho a Ari Que vayáis a la caseta de alcalvo Y también me ha dicho que no Que bien Ha dicho que básicamente eres tú la culpable De todas las bromas que pasaron ayer Mentira, si se las hizo ayer todas Pero es que Martina, a ver No sé si se las hizo ayer todas No voy a castigar de momento a nadie Seguramente mañana sí Pero la verdad es que yo por la noche Te pillé con la serpentina Dándole la cara a la Ari Una broma, una broma El caso es que en esta cajita hay un regalín para ti Un regalín, sí, que es para ti Ya sabéis que yo, por ejemplo Esta pulsera es de una suscriptora que me lo dio Y mira, pues la estoy llevando en los últimos vlogs Porque me encantan vuestros regalos Y los valoro un montonazo Por lo cual Martina Wow, lo has comprado para mí Sí, lo he comprado para ti A ver, ábrelo y póntelo A ver cómo te queda Martina Sin miedo, hombre, sin miedo ahí Bimba, 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 bimba Hay tres Bueno, no, si hay tres O sea que te puedes poner cuál, cuál, cuál más te guste Me voy a poner las tres ¿Te vas a poner las tres? Así son las fucking chicas Esta es la más guay Esta es la más guay Gracias Martina No, la quiero yo Vale Gracias hermanito Para que estés súper feliz Yo, yo, si yo Es lo que te he dicho ya Martina Que yo lo único que quiero Es que estés feliz Es que estés bien Estés feliz Y esos pendientes hay que cambiarlos Y te voy a comprar otros pendientes Ojalá No, ojalá no Eso es una realidad que va a pasar Vamos a ver cómo se va a tomar la área ¿Qué, qué, qué? Que tengo que Darme el culo en el acuario ¿Eres Martina? ¡Qué asco! ¡Chao, chao! Dios, casi parto la fucking cama Es espectacular, eh Es espectacular En plan Ahora mismo soy atleta Yo también lo sabré A ver A ver si lo sabes hacer Por favor, se me están partiendo los brazos Y la espalda Suscribiros al canal Date like Sí, date like Y la campanita También se me ha partido la espalda ¿Qué coches? ¿Qué coches? Pero bueno, Ari He venido aquí Aparte de hacerte reír Y pasártelo bien conmigo Que es lo que haces siempre, ¿no? ¿Te lo pasas bien conmigo? Soy un buen padre Sí Te cuido bien Sí Pues... Te he tenido una sorpresa Súper chula Te he traído Que he visto que no llevas pulseras nunca No Y pues he visto que... Bueno Como yo llevo una pulsera De una suscriptora Vale Y esta pulsera Pues es nueva Que me la he comprado Pues... ¡Tarán! No te creo Sí Un pulsera es para ti ¿En serio? Sí ¿Te gusta? Sí A ver, tienes la opción de regalarme una Vale La que tú quieras La del ojo ¡Wow! Esa es la que quería justo Gracias, Ari Así que ábrelo y póntelo Sabes que el ojo da buena suerte, ¿no? Sí Pues espero que tú y yo tengamos buenísima suerte en el futuro A ver, ¿cuál me pongo? Eh, pues póntelas todas Yo quiero la del ojito Ah, espera Ahora pasa con esto Toma, Ari ¡Wow! La del ojito es brutal Mirad ¡Qué guapa! ¡Qué chula! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Espectacular! Mirad esta auténtica locura a mis muñecas ¡Qué chulada! Yo es que no me la puedo poner ¡Ah! Vamos, Ari Tú puedes Tú puedes Así te he educado Para que no sepas ponerte una maldita pulsera A la maldita mano ¿Qué es lo que pasa? A ver Tienes aquí dos panteras parabólicas Pareces un escarabajo ¡Qué chulo! ¡Oh! Mirad Chulísima, chulísima, chulísima Me hagas un abrazo ¡Bien! En el caso de Ari Ahora ¿Podrías ir con Martina a por el calvo? ¡Wow! No ¿Por qué? Porque no Lo siento mucho, Arta Pero aunque me regales esto En mi vida voy a ir con Martina ¡Mierda! Mi plan ha fracasado ¡Qué plan! ¡Vete! 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 Estoy, estoy Harto De que me echen De mis malditas habitaciones O sea Es mi maldita casa Y no van a echarme de todos lados O sea No entiendo nada El regalo a las chicas No ha servido Pero tengo una cosa Muchísimo Pero que muchísimo Mejor ¿Qué pasa si le regalo una cosa A espectacular Al calvo que sé Que 100% Le va a hacer una ilusión Impresionante Lo que voy a hacer Es coger Un regalazo Que me hicieron La madre de una suscriptora Que esto básicamente Lo ha guardado ahí arriba A la máximo cocina La María se llama Una grande María Y es que fijaros Lo que hay Dentro de esta Maldita caja ¡Alucinar con esto! Hay galletas De mi logo De vive al poqui máximo La de Naka La de Laia La de Martina La de Ari Que ya sabéis Que se la regalamos Al otro día Pero no se la comió Por lo cual Yo la guardé aquí La de Guille B Que básicamente Bueno no pertenece A la máximo house Pero Bueno pues está ahí La de Becario Y actualmente La más importante La del maldito calvo Fijaros Es que está muy Pero es que muy 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 calvo Max ¿Vienes a regalarle esto Al maldito calvo o no? ¿Sí? Vamos a robarle al calvo Ahí está Mi princesa y yo Siempre vamos juntos A las malditas misiones Y actualmente la misión Max Es encontrar un maldito túnel Subterráneo A la maldita caseta del calvo ¡Sí Max! ¡Vamos! Tú llévame al maldito destino Me voy a poner justamente así La gorra En plan que queda un poco raro Y la galleta me la voy a poner Justamente aquí ¡Calvo! ¡Calvo! He venido a darte una cosa Bastante a picar Vamos Calvo Hombre sal de la maldita caseta ¡Qué calor! Sí hace mucho calor Sí hace mucho calor Y la pregunta es ¿Tú cuando sales al sol No se te quema la calva esa que tienes De ese maldito bicharraco Que hay ahí en el cielo? Sí la verdad es que sí Pero como me pongo siempre aquí Las soluciones Ante la adversidad del sol Es coger esto La gorra ¿Qué es esto? Una gorra Pues es una gorra Y además viene un regalo Es una galleta calvo Es una galleta Una galleta Es una galleta Es una galleta normal ¿no? Dale la vuelta calvo ¿Quién es? Oye ¿Cómo van? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Pues bueno calvo Te iba a preguntar Ya que te he hecho estos dos regalos Gratis No te he comprado 999 mil millones de euros Y tal Te he dado un regalo Para hacer la primera prueba ¿Todo para qué? ¿Para comer o qué? No esto es para Para llamar también Para seguir Tiene multifuncional ¿no calvo? El caso es Ya que te he ofrecido Mi servicio Totalmente gratis ¿Me podrías decir ¿Dónde está el túnel? Un segundito Que me llaman por aquí ¿Sí? ¿Qué te dicen? Sí ¿Qué te dicen calvo? Vale vale Que te pires Venga va Que te pires Que te he dicho Que tienes que traer A Martinita Y a tu hija A la Adi Y va Tira Que Martina no quiere Nada Ni Ari tampoco Muchas gracias por el servicio La prueba ha concluido No quiero nada Venga adiós Chao Vale 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 calvo Que burla Soy un fracasado Max hemos fracasado Tengo que convencer a Ari Y a Martina Cien por cien De que tienen que ir A la caseta del calvo Vamos a sobornar a Martina Con su maldita galleta A ver como reacciona Porque es nuestra única solución Que Martina Se calme con Ari Para entrar a la caseta Así que ¿Qué haces Martina? Estoy de fiesta Se salió De su cuarto Viene desde muy lejos Y va a llevar más alto Ruso Mafioso Viene aquí para quedarse El más ambicioso Se llama Arta El más ambicioso Del país Se llama Arta Pim purim pam purim Pim parim Pim parim pum ¿Quieres? Una galleta Con tu cara Si Arta 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 El ruso Revienta al país Y está en su cuarto Ay 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 Martina Cuidado Por favor Para la depresia No Por favor Pare cardíaco No voy a parar la depresia Para la depresia Por favor Ahí es Máximo producción Dale al botón Otra Ahí Ahí Ah Una Dos Tres Estoy muriendo Me estoy muriendo Menuda fiesta Tan montada Aquí En tres segundos Así que conmigo Siempre te lo pasas bien Martina En el caso de Martina He ido a hablar con el calvo Le regalas una gorra Y a ti te voy a dar una galleta Con tu cara Pero quien ha hecho esto Bueno La clave no es que quien lo haya hecho Es que fíjate Es que es igual a ti Martina eres tú en una galleta ¿Alguien te ha dado alguna vez Una galleta con tu cara? No No, ¿verdad? Pues yo sí Pasiva, Brad Pasiva, si se está Uy Eres el mejor Gracias En el caso de Martina Como hermana Te voy a pedir un favor Claro Y es que aunque sea A mal rollo Simplemente vayáis Tú y yo a ver Simplemente Simplemente ya está en plan Ni siquiera hablaros Simplemente presentaros Y ya está Por favor Trato súper bien Tenemos las fiestas Y al final me voy a poner triste Encima Y me voy a poner a tener que poner a llorar Estoy ahora Un poco triste ¿Por cuál? Vale ¿Me ayudas? Bien Bien Con Martina ha funcionado El truco de la galleta Por lo cual Ari ya la vio Pero no pasa absolutamente nada Porque voy a decirle lo mismo Me voy a poner a llorar Me voy a poner a llorar Y 100% me va a ayudar Aunque sea a les gana Hola Ari ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un tiktok? Sí A ver A ver, a ver Déjame, déjame con el filtro Déjame Déjame, déjame, hombre Con el filtro Ay, qué caso Ari Estoy muy triste Estoy muy decepcionado ¿Por qué? Contigo y con Martina ¿Por qué conmigo? Pues porque Me estáis haciendo daño Y al final me voy a poner a llorar Es que ha llegado un punto De que ni siquiera Queréis ayudarme Pero que si que te quiero ayudar Arta Solo que con Martina No me llevo bien Vale Lo sabes, pero ¿Y por qué por una vez No te puedes tragar tu orgullo Ir con Martina Y ya está, tío? ¿Estás diciendo que no te valoro? No, yo no te estoy diciendo eso Te estoy diciendo que te traes tu orgullo Por una vez Y que me ayudes, tío Vale, perdón, tío Yo no quería que llegues a este punto No, pero ayudarme Ya está No, ya está Ya está Si quieres saber eso Pues ya voy Toma Te doy tu galleta de recompensa Que te lo di el otro día Pero el otro día No me quisiste Aceptar la galleta Y te fustes corriendo Así que Ahora es para ti ¿Vale, Ariel? Y nada Vayas a juntarte con Martina Que no sé dónde te está esperando Pero seguro Que está en las vallas del Calvo ya Por cómo es Yo la conozco Y que vayas tú también para allá Y ya está Vale Perfecto Dios, qué listo que soy Por Dios Qué listo que soy Sí Sí, sí Esto es impresionante Suscribiros al canal De verdad Que es totalmente gratis Este vlog de este día Está siendo ultra mega Súper épico Darle un pedazo de like Y simplemente me queda esperar A que Ari y Martina vuelvan Para que me den Las malditas noticias De dónde está El maldito túnel del Calvo Y entrar De una maldita vez Por todas Madre mía ¿Qué? ¿No? ¿Por qué llevas mis pulseras? A mí me las ha regalado A mí no me lo digas A mí también ¿Qué quieres que te diga? Qué cabrón Pues lo hacemos Lo más rápido posible Sin interactuar nada Y va A mí a Arta Me han dicho Algo de un túnel Sí Una puerta De un túnel Del Calvo Bueno Vamos a preguntar Sí Porque la verdad No aguanto mucho tiempo Con el cielo ¡Calvo! 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 Oh, ya estáis aquí ¿Eh? A ver Que nos digas ya Qué túnel es ese No quiero estar aquí No quiero estar aquí todo mi vida ¿Quieres saber dónde está el túnel? Sí Me ha dicho Arta que solo si estamos las dos Podría decirlo o no Es verdad Tenéis razón Se lo he dicho yo a Arta Vale, el túnel puede estar en cuatro sitios Pero solo os voy a dar dos sitios Donde podría estar Y los otros dos os los voy a vender ¿Cómo te voy a vender? Pues que quiero sacar algo a cambio De deciros si está ahí o no el túnel Bueno, tú di los sitios y ya veremos Uno de esos sitios lo tenemos ahí arriba No voy a hacer nada más Ni voy a decir nada más Pero a ver, a ver, a ver Ahí arriba puede ser muchos sitios Yo os he dicho Ya os he dado una pista Y gratis Y gratis Y encima Encima que nos hacen venir las dos Y el otro sitio donde podría estar Es detrás de la caseta ¿Y los demás? Los otros dos sitios Quiero algo que me hacía Me hace mucha ilusión Que vi el otro día Cuando me hice pasar 24 Horas por Arta Que nos cambiamos No sé si os acordáis El tercer sitio te lo vendo a ti, ¿vale? Sí, a ti Quiero 300 euros en efectivo ¿Tú estás loco? No, no 300 euros en efectivo Nada más Pero yo no tengo ese dinero Ya, ya Que te piensas Que yo sé que tú no lo tienes Sé que Arta sí que lo tiene ¿Quieres que se lo robe? No Yo no digo Se lo puedes coger prestado Y ya está Se lo coges así No sé, no sé yo Se va a enfadar Bueno, pues Haz lo que quieras A lo mejor quieres saber Dónde está el túnel Y a ti, Ari Te encomiendo una misión muy importante ¿Por qué? Quiero que le robes La placa del millón ¿Qué? Esa que es como de oro ¿Tú estás mal? Oye, ¿te has dado un golpe? No, no, sí, sí Yo me he dado muchos golpes En la cabeza Por eso estoy calvo Ya está, chicas No necesito nada más Venga, va Ires de aquí Venga, quiero que me lo traigáis ya Si no, se acaba la oferta Chao Pero Arta se ha puesto tan pesado Con que lo quería Supongo que pagaron las consecuencias Pero, a ver A lo mejor Arta Si pensaba que era su dinero Arta no es tonto Y encima robarle O sea, no No pienso robarle esa placa Pero luego a lo mejor No es más de mil euros Para él eso A lo mejor después No lo agradece No sé, Martina Tú roba lo que quieras ¿Qué hace Max aquí? Roba lo que quieras Tú, Martina Roba lo que quieras Pero yo No me incluyo robando No me gusta Y parece una elección muy fea Prefiero preguntarlo Aunque no lo pienso hacer Arta se va a parar un montón Y encima se va a poner Aún más triste De lo que está Así que yo me voy Yo no pienso hacer eso Me parece muy malo Bueno, pero es que Como se ha puesto tan cabezota A lo mejor Luego me lo agradece Claro, ¿por qué? Pero dice que la había robado No es robar Es tomar prestado ¿Prestado? Ha dicho el calvo quitarle Bueno, que sí Que como lo dices así Parece que yo sea la ama ¿Le puedo decir mi opinión o qué? Anda ya, tío Martina Siempre soy yo la mala ¿Y tú qué? Tú la mala Encima Comentar en los comentarios Que si creéis que estoy haciendo lo correcto O no Y si debería robarle el dinero Y la placa Aunque la placa lo tendría que hacer Ari Pero como se ha puesto en plan Niña buena, niña fresa Creo que lo voy a hacer Yo si tiene mucho apoyo Así que Dadle un pedazo de like a este vídeo Suscribiros Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Yo soy yo Martina Se acabó el vlog de mi hermano Arta Y vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal